Música MIJU Música Música La pánada arriba Siguen, siguen, siguen Siguien, siguen La pánada arriba Ya, 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 ya Dice, uno Dice, aquí yo vengo turbulento Un conocimiento Yo viven que el cielo Yo traigo con nacimiento Escucho como en Puerto Rico las lava Se atacaron y saliste Vivo lo que le pasaba Yo soy un ropero demasiado letal Eso que me sueltan me suena normal Este vato fue campeón mundial Pero en tu tiempo no me la pasé en un punchline Ay, ya tú sabes lo que dice el bolito El día de los reyes magos, ven en el chiquito Los que estuvieron los juguetitos Los que dicen magos contra los que es el vito El día de los reyes de un día ni se nota Porque nada más hablan mierda por la boca Saben lo triste de su derrota que a cuarto lugar Nunca le dan copa Nunca le dan copa, escucha lo que digo Únete cuando no puedas con el enemigo Únete a los mexicanos, yo muero para poseo Pero aquí en Puerto Rico, mira como los noqueo Son los cerdos, nuestras rimas tienen grasa Y nos matamos a la plaza Y te quedamos solo el médico que le pasa No saben que Chile es mi segunda casa Chile es mi segunda casa Pero viene Puerto Rico y nos reemplaza Este fue el momento por culo Haga de copa, ¿cuánto carajo no han tenido uno? Yo, yo, dice que no veo plaza Pero yo ni ve el trano, despedaza Para ser de Puerto Rico, va pe a pie Pero en Chile no ganaría ni en la tierra ¡Ay, lo íbamos a cantar en latín! ¡El mismo bolsillo con el mismo fin! ¡Eres como un perrito sin distinto! ¡Cuánto pudierta le voy a ganar a Chile al fin! Tú no sigues, nada de líneas en el tiempo Yo digo también que rompo el ecosistema Puerto Rico con la voz saca flow de viva buena Pero esto es punchline y en estos hilos la pela Ok, esto es punchline Escucha mi veneno Te vamos a dar más duro que lo quisieron los chilenos Escucha a ese chino Tú que eres el que va a partir del rodillo Que no ponga tanta chimichata ¡Tiempo! Ok, asesinos, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Jeggy, está listos? ¡Tiempo! ¡A los en el aire! ¡A los en el aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tiempo! 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 ¡A los en el aire y me balanceí ¡Y aquí ya llegan con más skills! ¡Los campeones son una mierda! ¡Lo tuve que decir! ¡Cómo no, hermano! ¡Eso lo decía por bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú no eres el Sim! ¡No eres freestyle! ¡Lo noto porque no hay conexión con el pueblo! ¡Y saben cómo lo ando desde luego! ¡Por entonces caen en México! ¡Y él sigue rapeando de su ego! No te preocupes, yo les sigo al FIFA ¡Esos que nos van a ganar estos tres tipos! ¡Esos que nos van a ganar estos tres tipos! ¡Esos que nos van a ganar estos tres tipos! ¡Esos que nos van a ganar estos tres tipos! ¡Esos que nos van a ganar estos tres tipos! ¡Este equipo lo que hay es escuela! ¡Es de agarra en bicicleta, no en chinela! ¡A mí me vale una verga! ¡Porque siempre que atiende la culpa es de a capela! ¡Soy un campeón de otra dirección! ¡Cuando campeón yo nunca tengo control! ¡Este vato traiga de Dragon Ball! ¡Tú eres Mr. Satan por lo falso campeón! ¡Ok! ¡Tú eres de otro lugar! ¡Eso te lo entiendo! ¡Escucha que tú eres bueno es algo que no comprendo! ¡Cuántos sigo los mejores en el escenario México! ¡Para mí te den nuestro contrincario! Tú no tienes flow, tú no estilo, tú no tienes presencia Tú no tienes nada, no tienes mi esencia Hablas de aquí pareces en la presidencia ¡Traya capela! ¡Es si me da competencia! Lo que hiciste el año pasado se recuerda ¡Pero yo que sí hace años de fiesta pa' que él no venga! ¡Resolución de año nuevo resuelta! ¡Practical! ¡Para que Teorema ya no te dé vuelta! ¡Ey! ¡Vicientes de pequeño! ¡Ese es su filo! ¡Nosotros les ganamos tan tanto tranquilo! ¡Hablándote años ganas pero sobre estilo! ¡Debajo del escenario y te regreso al asilo! ¡A este daño voy a ir para el asilo! ¡A este daño he caminado y alito los pido! ¡Ay venido! ¡Y sigue violando! ¡Y lo jugué mismo! ¡Se lo robaron! ¡En serio no tienes actitud! ¡Con los europanos ni viniste tú! ¡Eres un juguete en la competencia! ¡Esto es excelencia! ¡Ven pa' yo ni gana con dependencia! ¡Pero cómo está la gente de Chile! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡La última intervención! ¡Muchachos! 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 ¡Es el último minuto! ¡Acá se juega el tercer puesto! ¡Así que damas y caballeros! ¡Vamos a dar energía a estos competidores! ¡Vamos a dar energía! ¡Vamos a dar energía! ¡Vamos a dar energía! ¡Vamos a dar energía! ¡En su último minuto! ¡Último minuto! ¡Está bonita! ¡Vamos a dar energía! ¡Vamos a dar energía! ¡Cuándo te llamamos esposa! ¡Vamos a dar energía! ¡Vamos a dar energía! ¡A mí me llama Ejibob y me enfide otra cosa! ¡Me dijo el avegano es color de rosa! ¡Yo te cuento el culo mezclando las estrofas! ¡Esa mierda que acaba de tirar solo demostró que no sabe nada de freestyle! ¡Que el tipo te llama el verdad! ¡Eres muy malo! ¡Tenemos que terminar! ¡Tenemos que terminar! ¡Tú dices que eres el mejor cabrón haciéndolo freestyle! ¡Pero soy todo en tu sede! ¡El lunes a domingo mientras pase freestyle! ¡A tu esfuerzo me la cito! ¡Ese comentario son dos mejores que se ahorren! ¡Son peores de lo que creía! ¡Veo que corren! ¡Lo de las mujeres tú mejor ni lo menciones! ¡Que mientras tú participas hay alguien más se la cobre! ¡Que es que... ¡iga! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Ay gran! y el ganador es a la vuelta de 3, 2, 1 ¡Belido! ¡Un fuerte aplauso ahora los hermanos de Puerto Rico! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso!